En este vídeo vamos a hablar sobre cómo Clash of Clans ha convertido en uno de los juegos más importantes de la industria de los videojuegos y cómo desde el minuto uno revolucionó por completo la industria de los videojuegos móviles, así que quedados aquí porque os voy a contar esta bonita historia. Como bien sabéis Clash of Clans pertenece a la empresa de Supercell y siempre esta empresa ha tenido una filosofía que ha ido acompañando todos sus juegos siempre a lo largo de toda su historia, que es optar por pequeños equipos trabajando en cada juego. No son una empresa que prefiere tener muchos programadores trabajando en un único proyecto, sino que optan por pequeños grupos de programadores que se apasionan por lo que hacen. Y esto es lo que ha caracterizado a Supercell a lo largo de toda su historia. Supercell empezó en una pequeña oficina con seis escritorios con muy pocas personas trabajando en diferentes juegos. Uno de los primeros fue llamado Gunshine, que primero fue lanzado para ordenadores. Eso se lo estoy explicando para contextualizar un poco, ya veréis que es bastante interesante. Lanzaron ese juego para ordenadores que realmente no fue un fracaso, no fue un fracaso en cuanto a jugadores, pero sí que es verdad que no salió de la beta y a Supercell no le acababa de convencer el resultado final. Y fue ahí, esto resumiendolo mucho, cuando descubrieron la industria de los videojuegos móviles y fue ahí cuando se fijaron en esta industria y decidieron apostar por este nuevo y revolucionario mundo que era en ese momento. Y decidieron sacar Gunshine en una versión para móviles, pero tampoco les convenció mucho. Al final adaptar un juego de ordenador a móvil no era nada fácil y optaron para empezar a diseñar nuevos proyectos. Paralelamente empezaron a preparar y a diseñar dos juegos diferentes. Uno que inicialmente se llamaba Soil y que en un futuro se iba a llamar Heyday, que muchos ya lo conoceréis. Que desde el primer momento, gracias a su fácil interfaz y a su gran idea y gran revolución en la industria de los videojuegos, fue cuando realmente este juego lo petó. Desde el primer momento fue un juego que fue bastante reconocido y que lo petó bastante. Y por otro lado, otro equipo empezaron a trabajar en un juego que inicialmente creo que se llamaba Mágico por ahí y que en un futuro se llamó Clash of Clans. Y yo en este vídeo no quiero centrarme únicamente en la historia, porque la historia os la he resumido muchísimo para que entenderéis un poquito de dónde venimos. Si no, quiero centrarme también en las claves de por qué Clash of Clans se ha convertido en lo que es. Y qué es lo que realmente ha hecho que este juego sea uno de los juegos más importantes de la historia. Pequeno inciso, si te está gustando este vídeo y te está gustando de las maneras de lo que os estoy explicando y demás, te invito a que te suscribas a este canal porque se van a venir más vídeos hablando de este tipo de temas. Y sobre todo, tu opinión vale oro. Coméntame en los comentarios qué te está pareciendo el vídeo y tu opinión acerca de este tema. Este es un juego que nos ha encantado a todos y que desde el primer momento revolucionó por completo el mercado, debido a muchos aspectos. El principal, el aspecto social. Clash of Clans es un juego que desde el primer momento siempre se ha intentado incluir ese aspecto social, ese aspecto interactivo entre los jugadores que era tan característico de este juego. Y yo personalmente creo que ha sido uno de los factores más importantes y más difíciles en este éxito de Clash of Clans. Este gran reconocimiento que ha obtenido el juego. Este aspecto social, este aspecto para poder interactuar con diferentes jugadores que les permitía unirse a clanes, atacar a otras aldeas, donar y demás. Ha sido una de las cosas que desde el primer momento caracterizó Clash of Clans y por lo que le llevó a ser más reconocido. Si os fijáis chicos, siempre Clash of Clans es un juego que en la gran mayoría de sus actualizaciones van incluyendo contenido relacionado con este aspecto social. Es un aspecto del juego que es básico, por no decir que es esencial. Fijaros únicamente en el propio nombre, Clash of Clans. El propio nombre incluye el 50% del mismo, la palabra clanes, esta parte tan social. Para que veáis la magnitud de la importancia de este aspecto en el juego, la parte social chicos, muy pero que muy importante. No solo eso, sino que también considero que es un juego que realmente es visualmente atractivo. Y os parecerá una tontería, pero normalmente estos juegos tan vistosos, tan coloridos, tan únicos, tan originales, son esos juegos que de primeras te llaman la atención. Y además, si nos centramos en ese año 2011-2012, cuando realmente no existía ningún juego que se asemejara a esto, se juntaban muchos aspectos que te permitían tener esto que estamos viendo por aquí. Un juego totalmente único y totalmente diferente, que fue lo que realmente hizo que este juego lo petara. Pero hay más. Al final es un juego que pueden jugar todo tipo de personas, pueden jugar desde personas mayores, desde más jóvenes. Y realmente es un juego que une a las personas. Con este aspecto solar que estábamos mencionando antes, es un juego que realmente da ganas de jugar. Tenemos unas mecánicas únicas en este juego, que evidentemente a lo largo de los años ya han ido saliendo juegos bastante, bastante, bastante similares. Que han ido, no imitando, pero inspirándose en este Clash of Clans. Pero realmente son todos estos aspectos los que conforman un juego único, un juego especial, que en su momento fue realmente reconocido. Y realmente que lo petó. O sea, desde el primer momento fue un juego que lo petó. ¿Y qué ha pasado? Bueno, a lo largo de los años se ha ido incluyendo nuevo contenido, se han ido incluyendo nuevas actualizaciones. Que si las guerras de Clans en su momento, luego vinieron nuevas actualizaciones, la aldea secundaria, esa aldea nocturna. Y el juego es un juego que hasta el día de hoy sigue yendo tan bien, evidentemente ahora mismo no nos encontramos en el mismo punto que hace muchos años. Pero evidentemente es un juego que para que esté durando 10 años, chicos, un juego de móvil. Es uno de los juegos más históricos y más reconocidos del mundo, es porque ha hecho las cosas muy bien. Y a lo largo del tiempo se ha sabido mantener sin perder esa esencia. A eso vamos, vamos a hablar de la esencia de Clash of Clans. Es que realmente por mucho que Clash of Clans actualice el juego, por mucho que se actualice el juego, que se incluyan nuevas mecánicas, que se incluyan nuevos edificios, que se incluyan nuevos aspectos, que se incluyan diferentes cosas. Es un juego que ha permitido, y una de las cosas que más bien ha hecho esta empresa de Supercell, ha sido conservar la esencia de Clash of Clans. Yo llevo 8 años jugando a Clash of Clans y personalmente considero que es un juego que me recuerda al primer momento. O sea, al final han incluido nuevas dependencias, han incluido nuevos adelantamientos, han incluido nuevos paisajes. Pero esa esencia característica de Supercell no se pierde, cosa que en muchos juegos sí que pasa. Hay muchos juegos que a lo largo del tiempo se pierde esa esencia inicial, que realmente es evidente que un juego tiene que evolucionar, tiene que cambiar, tiene que mejorar esos gráficos, tiene que ir progresando. Pero sí que creo que es interesante e importante para los juegos no perder eso que les hizo a Únicos, no perder esa esencia inicial para que no se pierda ese recuerdo, esos momentos iniciares que personalmente yo tengo. Y realmente que me hacen tan feliz jugar a este juego por lo que me recuerda a esto, ya no solo por lo que ha sido sino también por lo que es, pero entenderme. Tiene un aspecto muy importante, esa esencia que nunca se pierde. Y si os fijáis, también esa esencia se traslada a todos los juegos de Supercell. Todos los juegos de Supercell se nota que realmente tienen una calidad, un cuidado, una estética que recuerda a esta empresa. Y por eso mismo es una empresa tan importante y tan reconocida y tan exitosa en este mundo. Porque ha sabido entrar en este mundo de una forma única y de una forma totalmente especial. Parece que os estoy intentando vender algo, pero es que realmente es lo que yo siento, esta es mi opinión de verdad. Al final chicos estamos delante de uno de los juegos más importantes de la historia, uno de los juegos más históricos de la misma. Y es importante valorarlo, evidentemente tiene sus más y sus menos, tiene sus momentos de más popularidad y de su menos popularidad. Y realmente eso es normal, pasa en todos los juegos. Pero para que un juego haya estado activo durante tantos, tantos años, que haya sido un juego tan innovador, que haya sido capaz de aguantar a lo largo del tiempo, es porque estamos delante de uno de los mejores juegos de la historia. Y esto es evidente. Hemos de entender que al final van a venir nuevos contenidos, van a venir siempre cosas muy grandes a este juego, porque al final es el juego que yo considero, que yo creo, esto es opinión propia, que Supercell le tiene más cariño. Evidentemente a partir de Clash of Clans han salido un montón de nuevos juegos. Ha salido Clash Royale por un lado, ha salido todos los nuevos juegos que han salido de Clash, de Clash Mini, Clash Quest. Muchísimos juegos que se van a venir de Clash of Clans. Así que es interesante que tengamos esto en cuenta, porque este juego no va a morir, chicos. O sea, es muy complicado que realmente este juego en un futuro pueda... Evidentemente, nada es infinito, pero entenderme, es un juego que muy complicadamente va a pasar algo por su gran base de jugadores activas actualmente y por su gran cariño que le tiene la empresa Supercell, que es lo que, lo repito otra vez, una de las empresas más importantes que existe en el juego. Espero que os haya gustado este vídeo, que os haya entretenido. Si os ha gustado, dejadme en los comentarios que queréis ver más vídeos de este estilo. Y os podéis suscribir al canal pinchando a la izquierda o ver mi serie de vídeos de cómo mejorar las empresas y demás pinchando a la derecha. Soy Tenita, se me despido.